Rango Humilde Plus Como olvidarnos de los Rango Humilde Premium. Ángel Marín, Jaime López, Overgranados, Señor Milaneso, y Novelas Ligeras FV. Son unos grandes bros. No podría faltar también a los máquinas de Manuel Navarro, y Eduardo José González. Nuestros Rango Presidencial. Bienvenidos a la Elite, Bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, nuestro único e inigualable miembro del Rango Soviético, bienvenido a bordo, camarada. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Que tengan un increíble día. Antes de irme, les quería recordar que yo no soy el autor de estas historias, link de las historias como del creador en la descripción del vídeo. Y sin más que decir que siga el fic. Capítulo 198. Montaña. ¿Me gusta una mujer mayor? Probablemente, especialmente cuando a menudo se burlaba y acariciaba tanto a Ryukyu. Aún así, era algo normal ya que una mujer mayor estaba bastante segura y nadie intentaría denunciarlo cuando lo hacía con una mujer mayor. Sin embargo, su expresión fue bastante sutil cuando vio su sistema. Ryukyu Tsuchikawa. Encanto. 6. Aprobar. Shino Sasaki. Encanto. Aprobar. Mientras Shino, Mandalay. Era más hermosa que Tsuchikawa, Pixiebo, las dos tenían su propio encanto. Aún así, tenía que decir que Shino era más encantador que Tsuchikawa. Ryuko Tsuchikawa, o Pixiebo, tenía ojos azules y cabello largo y rubio, en su mayor parte peinado hacia atrás, dejando solo su flequillo. También vestía un disfraz azul claro de las Pusikas, lo que la hacía solo mentalmente más joven, ya que era imposible ocultar la desesperación por casarse en su rostro. Tsuchikawa también lo miró, y él también asintió y sonrió gentilmente, lo que la hizo sonrojar de alguna manera. Punto punto punto. ¿No es demasiado fácil? Mineta se quedó sin palabras, pero el resto de las chicas rápidamente miraron a Pixiebo o Tsuchikawa con una mirada poco amable. Shino, o Mandalay, por otro lado, solo podían mirar a Tsuchikawa con impotencia. Tenía ojos marrones y cabello rojo peinado en tres flequillos que cruzaban su rostro. Al igual que Tsuchikawa, ella también vestía un uniforme de Pusikats en color rojo, lo que demuestra que era la líder de este grupo de héroes. Aún así, a diferencia de Tsuchikawa, Shino era un poco tranquila, lo que le daba una imagen de una mujer madura sexy, lo que la hacía más atractiva que Tsuchikawa. Aún así, no estaba seguro de su identidad ya que no seguía mucho las noticias del héroe. ¿Mi gorrilla, quiénes son? Sin embargo, no fue un problema ya que tenía una enciclopedia ambulante a su lado. Cuando su pregunta cayó, todos también miraban a mi gorrilla. Ellos son los héroes profesionales, los Pusikats. Uno de los cuatro equipos fundó las oficinas de asuntos sindicales. Mi gorrilla podría haber estado esperando este momento, pero el sello en su boca era como un sueño roto, inundando a todos con toda la información sobre las Pusikats. Se especializan en operaciones de rescate en montaña y son veteranos en su campo. Al mirar a mi gorrilla, quien hablaba con una sonrisa feliz, Aizawa se alegró de tener un estudiante tan inteligente. Tienen 12 años de experiencia. Sin embargo, antes de que mi gorrilla pudiera continuar, Tsuchikawa, que estaba muy enojado, agarró su rostro. Tengo 18 en mi corazón. Art. Mineta miró esto en silencio, pero de repente Tsuchikawa lo miró tímidamente y le preguntó. ¿Eres Mineta Mirou? Soy tu fan. Siempre he seguido tu canal. En cuanto a Momo, a Gakure y otras chicas que estaban a su lado, ella las apartó a todas y tomó las manos de Mineta felizmente. Tsuchikawa era una mujer de unos 30 años y su experiencia fue mejor que la de otras chicas aquí. Sin embargo, podría deberse a que ella también estaba desesperada por casarse, considerando su edad y todo. Punto punto punto. Las chicas, que fueron empujadas por Tsuchikawa, miraron a este héroe con enojo. Aizawa miró a Tsuchikawa antes de mirar a Shina. ¿Qué le pasa de Bob Pitsie? Ella tiene un poco de prisa, especialmente en la edad de casarse y todo eso. Sin embargo, Mineta se quedó sin palabras, especialmente cuando le tomaron la mano. Como Tsuchikawa Ryuko tomó la iniciativa de tomar tu mano, recibiste un... escalador de montaña. Habilidad, maestro. ¿Por qué fue tan fácil? Estaba seguro, pero no le importaba ya que estaba bien que obtuviera una recompensa. Por cierto, ¿tienes novia? Preguntó Tsuchikawa mientras lo miraba con sonrojo y expectativas. Punto punto punto. Todos. Sí. Mineta sintió. Punto punto punto. De repente, el mundo se volvió gris para Tsuchikawa Ryuko. Mientras ella tomaba sus manos, miraba al cielo distraídamente. Punto punto punto. Todos. Tos. Tos. Shino Sosaki Toshioi atrajo la atención de todos. Toda esta zona es más o menos de nuestro dominio. Shina se paró en el borde del lugar mientras señalaba toda la montaña frente a ella. Por cierto, el lugar donde te hospedarás está en la base a esa montaña. Hasta ahora. Sin embargo, todos rápidamente se dieron cuenta de algo. ¿Eh? ¿Por qué nos detuvimos a mitad de camino? No me digas. Oye, volvamos al autobús. Todos empezaron a sentir que algo malo estaba por suceder. Son las 9, 30 am. En este momento, si aceleras a toda velocidad, serán alrededor de las 12. Oh, no. Volvamos. Al autobús, apúrate. Los gatitos que no lleguen antes de las 12, 30 no podrán comer. Aizawa miró a todos inexpresivamente y dijo. Lo siento a todos, pero su campo de entrenamiento ya comenzó. Morir. Tsuchikawa, que estaba desconsolada, usó todo su poder para empujar a todos por el precipicio con su Kirk. Cuando el grito de Tsuchikawa hizo eco, vieron aparecer de repente una ola gigante hecha de tierra y estaba a punto de tragárselos. Q. Uaya. Punto punto punto. Todos fueron tragados antes de ser empujados por el acantilado y caer desde una gran altura. Este tipo de cosas deberían poder matar a cualquiera, pero todos eran estudiantes de Yui, así que plus ultra. Vaya, manipulación de la tierra. Aizawa, Tsuchikawa y Shino se sorprendieron y vieron a Mineta parada junto a ellos. ¿Por qué estás aquí? ¿Cómo puedes esquivarlo? Simplemente lo esquivé. Mineta se encogió de hombros antes de caminar hasta el final del acantilado. A mí tampoco me gusta que me obliguen, así que lo haré yo mismo. Miró a Aizawa, Tsuchikawa y Shino antes de saltar. Hasta luego. Punto punto punto. Punto. Los tres rápidamente corrieron hacia el borde y lo vieron aterrizar suavemente en el suelo. Tu alumno es fuerte, Eraser. Él es el más especial. Aizawa suspiró y no estaba seguro de qué enseñarle a Mineta en este campo de entrenamiento. Cuando Mineta aterrizó en el suelo, todos acababan de despertar. Siéntete libre de usar tu Kirk. En nuestro dominio como mejor le parezca. Tienes tres horas. Usa tus propios pies para llegar a las instalaciones. Pensé en este bosque de bestias mágicas. La voz de Shino fue repentinamente escuchada por todos, pero su expresión estaba lejos de ser buena. ¿Bosque de la bestia mágica? Es como la búsqueda de un dragón. Mientras todos estaban confundidos, Mineta de repente preguntó. Mi gorilla, ¿cuál es el Kirk? ¿De los integrantes de los Pusikas? Especialmente Mandalay y Pixiebob. ¿Las peculiaridades de los mininos? Mi gorilla pensó por un momento y dijo. Si no me equivoco, Mandalay tiene un Kirk telepata. En cuanto a Pixiebob, si no me equivoco, ¿debería ser una manipulación de la tierra? Entonces, ¿esa cosa también debería ser creada por su Kirk interrogación de cierre? Todos se volvieron y vieron un monstruo gigante que de repente miraba en su dirección. K, cálmate. Kodakohi, cuyo Kirk. Le hizo capaz de hablar con un animal, intentó calmar a esta bestia, pero sin sorpresa, fue sorprendente. Sorprendente. Esa cosa no es un animal, Koda. No intentes comunicarte con él. Mineta jaló a Koda y le dijo. Mi gorilla, aplasta la cabeza del monstruo. Al escuchar sus palabras, mi gorilla inconscientemente se movió, saltó y aplastó la cabeza del monstruo terrestre, destruyéndolo instantáneamente. Para ser honesto, si Mineta quisiera, podría dejar a todos aquí y llegar a las instalaciones en breve, pero le era imposible hacer eso. Kodakohi, congela al monstruo terrestre del lado izquierdo. Déjamelo a mí. Kodakohi respondió con calma. Bakugou, ve hacia el monstruo del lado derecho. No me pidas. Bakugou rugió pero siguió sus palabras. Mineta suspiró y pensó que todo era demasiado fácil. Todos, no quiero perderme el almuerzo, así que hagamos lo mejor que podamos juntos para llegar a las instalaciones en el momento adecuado. Ohohoho. Al principio se sintieron preocupados, pero extrañamente cuando él estuvo allí, se sintieron tranquilos y creyeron que podrían llegar a las instalaciones en breve. Capítulo 199. Giro. ¿Podemos hablar? Wow. Por dos. Tsuchikawa y Shino quedaron estupefactos cuando vieron que todos los estudiantes de la clase 1, habían llegado a las instalaciones media hora antes del límite de tiempo. Aizawa no dijo nada, pero su expresión mostraba que estaba orgulloso de todos ellos. Naturalmente, rápidamente ocultó esa expresión y la convirtió en una expresión en blanco. En el original, todos los estudiantes de la clase 1, a solo llegaron antes de que el sol estuviera a punto de ponerse, pero con su aparición, todos regresaron más rápido. Con sus ojos, le era imposible pasar por alto las instalaciones. También obtuvo una brújula como recompensa en el pasado, lo que le permitió no perder el rumbo. Para ser honesto, lo que daba miedo de una montaña era que fácilmente podía llevar a alguien a perderse. Cuando uno estaba en la montaña, pensaba que caminaba en línea recta, pero ¿quién hubiera pensado que caminaba en círculo? ¿Por qué pasó esto? ¿Estaba esta persona ciega? Naturalmente, no. Todo sucedió porque nuestro cuerpo instintivamente se movía e inclinaba hacia donde estaba nuestra cabeza. Si tu cabeza se inclinara hacia la derecha, entonces te moverías hacia la derecha. Naturalmente, solo ocurría en un lugar donde no había plomo ni camino despejado, como en la jungla, o cuando uno cerraba los ojos. Si todo estuviera claro, nadie cometería semejante error. Sin embargo, bajo sus instrucciones nadie se perdió y pudieron luchar por todos sus derechos. Aún así, esta era su primera vez, por lo que les era imposible salir ilesos, y todos estaban cansados y sucios de luchar contra todos esos monstruos terrestres. Todos estaban exhaustos y solo querían descansar y comer en ese momento. Naturalmente, Aizawa, Tsuchikawa y Shino observaron a todos los estudiantes de la clase 1, ah. No, todos estaban mirando a Mineta. Sabían muy bien que, en comparación con los demás, la actuación de Mineta era bastante aburrida. Si alguien mirara de cerca, se daría cuenta de que no hizo nada en este viaje, pero sabían que, comparado con los demás, él era el más necesario en esta clase. Él era el líder, el comandante y todo. Todos en esta clase no tenían más capeones en sus manos, que movía, dependiendo de la situación. Sin embargo, todos estaban felices de seguirlo sin siquiera darse cuenta. Aún así, era algo normal ya que todos eran jóvenes y querían un lugar donde brillaran más, en un lugar donde todos pudieran ver lo que estaban haciendo. Sin embargo, a Mineta no le importó nada de eso y se paró en el medio, o incluso detrás, de todos, para poder verlos mejor a todos, dándoles la oportunidad de brillar al resto, lo que hizo que Aizawa, Tsuchikawa y Shino suspiraran. Aún así, eres demasiado rápido, por lo que el almuerzo aún no está listo. Espera un momento. ¿Qué? De ninguna manera. Todos estaban desesperados cuando escucharon las palabras de Shino. Solo necesitas esperar media hora, entonces, ¿qué tal si primero te lavas el cuerpo en la ducha? Estaban indefensos, pero no podían hacer nada. Aún así, Tsuchikawa miró a Mineta de mala gana antes de suspirar ya que parecía que todos los hombres buenos habían sido secuestrados. ¿Sensei, ha llegado a la clase 1, B? Preguntó Mineta. ¿Puedes verlos por algún lado? Aizawa preguntó de nuevo. Punto punto punto. A veces Mineta quería patear a este bastardo. Aún así, no esperaba que mi gorilla de repente hiciera una buena pregunta. Por cierto, llevo un tiempo preguntándome, ¿eres una de las madres de ese niño? Mi gorilla estaba mirando al chico que había estado siguiendo a Shino y Tsuchikawa. Oh, no, ese niño es mi sobrino. Dijo Shino. Kouta. Ven a saludar. Vas a vivir con ellos la próxima semana. Entonces, ¿no están casados, eh? Sin embargo, por extraño que parezca, Mineta suspiró. Eh, mi nombre es Midoriya. Estoy estudiando estudios de héroes en Juei. Encantado de conocerlo. Midoriya bajó ligeramente su cuerpo mientras extendía su mano, tratando de presentarse ante Kouta. Sin embargo, la respuesta de Kouta fue simple. Golpeó a Midoriya directamente en sus pelotas. ¡Puaj! Midoriya cayó al suelo con el rostro pálido. Midoriya. Yida entró en pánico y le gritó al niño. Tú, el sobrino. Ir por las joyas de su familia es simplemente sucio. Shino también entró en pánico mientras miraba a su sobrino. Sin embargo, Kouta solo puso una expresión sombría y dijo, lleno de odio. No voy a joder con un grupo de perdedores que quieren convertirse en héroes cursis. Mientras todos estaban sin palabras ante Kouta, Mineta miraba la espalda de Shino y Tsuchikawa. Todos estaban vestidos con sus disfraces de héroes, y los disfraces de héroes del grupo Pusikats tenían una cola detrás, por lo que se preguntó dónde pondrían esas colas ya que parecían estar conectadas debajo de sus faldas. Mientras estaba en sus propios pensamientos, Aizawa de repente hizo un anuncio. Una vez que se hayan instalado en sus habitaciones. Lávate el cuerpo en la ducha y almuerza. Después de eso, puedes hacer lo que quieras ya que el verdadero negocio es mañana. Cuando Aizawa dijo esas palabras, Mineta sintió que pocos miraban en su dirección. Sensei, ¿puedo caminar por el bosque? Claro, pero si te pierdes, te dejaré ahí. Punto punto punto. Mineta se quedó sin palabras, pero se preguntó si hacerlo en el bosque era diferente a hacerlo en la habitación, la biblioteca o cualquier otro lugar. Después de que todos se ducharon, almorzaron de manera festiva y con entusiasmo ya que solo tenían hambre. Mientras comía, pudo ver que Midoriya seguía mirando en dirección a Kouta, pero no tenía nada que ver con él. Cuando terminó el almuerzo decidieron descansar, pero él decidió caminar observando la montaña, pero de repente alguien llamó su nombre. Mineta, espera. ¿Giro? Quedó estupefacto por la persona que lo llamó. ¿Vas a salir de excursión? Preguntó Giro mientras lo miraba. Sí. Él asintió y preguntó. ¿Dónde están todos? Deberían estar en su habitación y descansando. Dijo Giro. ¿No vas a descansar? Estoy bien. ¿Y tú? Planeo hacerlo después de caminar. Giro lo miró fijamente por un momento y preguntó. ¿Puedo ir? Podríamos perdernos, ¿sabes? ¿Crees que tengo miedo? Giro lo miró con un bufido. Entonces, no me culpes, ¿vale? Bien. Después de tomar su decisión, se alejaron juntos hacia el bosque para mirar a su alrededor, pero esta escena fue vista por Kaminari. ¿A dónde van ellos? Kaminari miró a Mineta y Giro con una expresión extraña, pero bostezó y no pensó mucho ya que sabía que Mineta y Giro eran buenos amigos, por lo que era normal que salieran juntos. Más importante aún, tenía bastante sueño y quería tomar una siesta como todos los demás. Aizaba tampoco los detuvo ya que, después de esto, es posible que no puedan jugar. Por otro lado, Giro caminaba ligeramente detrás de él, mirando su perfil lateral, y sabía que era su oportunidad de hablar con él, pero todavía estaban bastante cerca de las instalaciones y no quería que nadie la escuchara. A su conversación, por lo que esperaba que avanzaran un poco más. Aún así, estaría mintiendo si no estuviera nerviosa. Sin embargo, ya no podía soportar sus emociones y necesitaba hablar con él. Respiró hondo y tomó una decisión. Mineta, ¿podemos hablar? Capítulo 200. Responsabilidad. ¿Podemos hablar? Mientras caminaban un poco más lejos de las instalaciones, tomó una hoja y comenzó a soplarla. Aún así, ignoró su pregunta ya que se quedó un poco sin palabras por el momento de su pregunta. ¿Eh? ¿Sabes tocar un instrumento musical? Giro, que estaba esperando su respuesta, se sorprendió cuando Mineta convirtió una hoja en un increíble instrumento de lengüeta. Incluso lo escuchó tocar la canción de su madre, lo que la dejó aún más estupefacta. Sí. En cuanto a por qué podía tocar una hoja como instrumento musical, era gracias a un aboe. Habilidad, maestría, que había recibido de Melissa antes. Por cierto, tus padres son músicos, ¿verdad? Así es. Ella lo miró y le dijo, tocaste la canción de mi madre. En realidad, miró pensativamente a Giro y dijo. ¿Puedo verla a veces? Soy su fan. Seguro. Giro no pensó mucho en ese momento ya que ella pensaba que él era solo un fan normal, pero de repente se dio cuenta de algo. Esperar. No cambies el tema de nuestra conversación. Él la miró y le preguntó. ¿Quieres hablar conmigo? Al mirarlo fijamente a los ojos, se sintió un poco nerviosa, pero tomó una decisión y una vez que decidió hacer algo, lo seguiría hasta el final. Fue como cuando decidió convertirse en una heroína en lugar de seguir a sus padres. Carrera como músico. Sí. ¿De qué quieres hablar? Se trata de tu relación con Yao Momo. ¿Mi relación con Momo? Su voz parecía confusa cuando ella hizo esta pregunta. No te hagas el tonto conmigo. ¿Qué quieres decir? Ella se sonrojó y luego dijo, tu relación ha llegado a esa etapa, ¿verdad? ¿Escenario? Me refiero a... Sexo. Su voz era tan baja que era casi inaudible. No, no hicimos eso. No mintió ya que no habían tenido relaciones sexuales. Mientras Giro estaba atónito, ella dijo, pero has hecho algo así como un acto con la boca, ¿verdad? Lo hicimos. ¿Por qué? ¿Tú me preguntaste? Deberías preguntarle a Momo. No le pidió a Momo que le hiciera una trabajo, pero fue ella quien se la hizo. Si Giro quería preguntar por qué Momo hizo esto, era mejor para ella hacerle esta pregunta directamente a Momo. Si puedo preguntarle, ¿crees que te lo preguntaré a ti? Entonces, ¿crees que es apropiado hacerme esa pregunta? Punto punto punto. No. Incluso Giro sabía que su pregunta era grosera, especialmente cuando el asunto entre Momo y Mineta no tenía nada que ver con ella. Era cuestión de dos. Incluso si ella fuera amiga de Momo, no tenía derecho a mezclarse en su asunto. Todavía, sin embargo, no se sentía cómoda si no hacía algo. Pase lo que pase, por favor no la lastimes. Aún así, esta petición le hizo investigarla. Esta mirada la hacía sentir extraña, pero no podía apartar la mirada de él. ¿Crees que le estoy haciendo daño? Y. ¿Crees que está triste? Y. ¿Crees que ella es infeliz? Punto punto punto. Este tipo de preguntas le llegaban continuamente, lo que la hacía incapaz de dar una respuesta. ¿Momo se lastimó? ¿Momo estaba triste? ¿Momo estaba infeliz? Giro se dio cuenta de que nada de eso le pasó a Momo. En cambio, Momo estaba extremadamente feliz. ¿Prueba? Cuando Momo y Mineta estaban en la biblioteca, Giro pudo ver el éxtasis y la alegría en el rostro de Momo. Sin embargo, era una cara vulgar que no debería ser mostrada por una dama así, pero Momo la mostró. Aún así, una cosa es segura. Giro sabía que Momo estaba lejos de estar herida, triste o infeliz. Más importante aún, Giro, ¿no es todo culpa tuya para empezar? Mi, mi culpa. Giro estaba perdido cuando escuchó sus palabras. ¿Qué quieres decir? ¿Cómo es mi culpa? He oído de Momo que fuiste tú quien le dijo que me persiguiera. Él frunció el ceño y dijo, tú fuiste quien la provocó, ¿verdad? Y... Giro estaba perdida y se dio cuenta de que era una hipócrita. Así es. Todo fue culpa suya. Si ella no hubiera hablado en ese entonces, Momo y Mineta no se habrían vuelto así. Pero, también fue su culpa ya que ella tampoco esperaba que él fuera tan bastardo. Sin embargo, no tuvo tiempo de pensar ya que, una vez más, él cruelmente le arrancó la máscara. ¿Sabes que tengo novia, verdad? ¿Por qué le dijiste eso a Momo? Y... ¿Qué podría decir ella en este momento? Al final, el asunto ni siquiera comenzaría si ella no dijera esas estúpidas palabras. Su cabeza era un desastre y simplemente no sabía qué hacer. Además, es desagradable escuchar a alguien hablar de nuestra relación cuando no se sabe nada. No quería hablar más con Giro y se alejó. Disculpe. Sin embargo, Giro repentinamente agarró su muñeca. ¿Qué ocurre? ¿Cómo puedo detenerte? ¿Qué quieres decir? Él frunció el ceño. Por favor, deja tu relación con Yao Momo. Giro lo miró con expresión solemne. Sí, todo fue culpa suya, así que iba a asumir la responsabilidad de arreglar todo esto. Momo podría estar enamorada de este bastardo ahora, pero era solo porque estaba intoxicada, y una vez que despertara, estaría sobria y se daría cuenta de que todo era solo una burbuja. Giro pensó que era mejor tener un dolor breve en lugar de un dolor prolongado. Era como un cáncer, que se solucionaba mejor al principio. Sí, era como un cáncer. A partir de ahora, iba a detener este cáncer. No. Su respuesta fue simple y la rechazó. Punto punto punto. Giro. En lugar de hablarme hace asunto a mí, ¿por qué no hablas con Momo? Punto punto punto. ¿Por qué no podía hablar con Momo? Porque sabía que Momo definitivamente no la escucharía. Sabía que una vez que alguien se enamoraba de alguien, estaría ciego a su entorno y las personas que se oponían a su relación se convertirían en sus enemigos. En otras palabras, no tenía sentido. También fue por eso que vino a Mineta. Por favor. Incluso si supiera que Mineta no la escucharía, no se rendiría y lo miró obstinadamente. ¿Sabes, por qué me imaginas aquí como un tipo malo? Es porque has cambiado, Momo. ¿Por qué crees que fui yo quien la cambió? Tal vez, ¿no es su naturaleza ser una pervertida? Deberías conocer su disfraz de héroe y todo eso. Punto punto punto. Jiro no pudo negar sus palabras. Tal vez deberías darte cuenta ahora que el pervertido no soy yo, sino Momo. Su susurro fue como un demonio, lo que la hizo dudar, pero ella lo miró y le suplicó. Por favor, no quiero que ella continúe una relación como esta, pero si puedes romper con tu novia, lo haré. Ya no te molesto más. Imposible. Entonces, rompe con ella. No. ¿Por qué? ¿Se te ocurre la respuesta? Él la miró y preguntó. ¿Por qué no pudo romper con Momo? Cuando Jiro intentó pensar en este asunto, instantáneamente supo la respuesta. De repente pensó en la escena en la que Momo le hizo un trabajo a la vara de carne de Mineta. Su rostro se sonrojó, pero lo miró con una expresión decidida y tímida. Yo puedo hacerlo contigo. Punto punto punto. Capítulo 201. Buen novio. Lo que seguía era Lemón, así que nos lo saltaremos. A diferencia de la clase 1, A, la clase 1, B solo llegó antes de que el sol estuviera a punto de ponerse. Naturalmente, todos estaban muy cansados. Todos tenían hambre, sed y no querían mover el cuerpo. Ja ja. De repente, Monoma se rió y de repente se llenó de energía. No existe la clase 1, A. Lo que significa que somos los primeros. Cuando pensó que la clase 1, B había ganado, todo el cansancio de su cuerpo y desapareció se rió como un loco. Punto punto punto. Todos se quedaron sin palabras, pero no dijeron nada porque estaban demasiado cansados para hacerlo. Incluso Ibara, Kendo, Shui, Reiko y Setsuna no fueron mucho mejores. Nadie esperaba que su viaje fuera tan difícil y solo querían descansar en este momento. Sin embargo, cuando bajó la voz, todos se quedaron en silencio. Punto punto punto. Aquí tienes una bebida. Gracias. Por 4. Los 4 caminaron rápidamente hacia él y tomaron su jugo sin dudarlo. Miró hacia atrás y vio que Setsuna lo estaba mirando, pero su relación era un secreto, por lo que solo avanzaba con la cabeza. Aún así, Setsuna estaba lejos de estar feliz y solo podía hacer pucheros. Después de todo, ella también estaba cansada y sentada, pero ¿por qué solo esas 4 chicas recibieron ese servicio? Tú, tú, ¿por qué estás aquí? Sin embargo, Monoma de repente explotó cuando vio a Mineta. ¿Por qué no puedo estar aquí? Preguntó con confusión. Y vara miró a Mineta y le preguntó. ¿Cuándo viniste? A primera hora de la tarde. Punto punto punto. De alguna manera, las 4 chicas también querían ser parte de la clase 1, ah. El resto tampoco fue mucho mejor ya que su diferencia era demasiado grande. ¡Ja ja! Monoma no tenía energía y se tumbó en el suelo mientras reía impotente. ¿Fue este el final de la clase 1, B? Con ese pensamiento, Monoma se desmayó. Monoma. Quédate con nosotros. No mueras. Los chicos lo ayudaron rápidamente. Después de todo, incluso si Monoma era un poco raro, era un buen tipo entre la clase 1, B. De todos modos, deberías entrar. La cena ya está preparada y hay unas agradables aguas termales adentro. En realidad. Los chicos rápidamente soltaron a Monoma al suelo. Punto punto punto. Monoma. Sí, entonces entra. Mineta tomó la mano de Ibarra y lo condujo adentro. Aún así, todos los que vieron cuánto se preocupaba por Ibarra tuvieron que decir que envidiaban a Ibarra por tener un novio tan bueno. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. No se olviden de darle like y suscribirse. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. No se olviden de darle like y suscribirse al canal. No se olviden de darle like y suscribirse al canal.